Bueno, pues ahí viene Salva Sevilla, la quiere poner con Rosquita. ¡Primero gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Real Betisbaldie! Molina. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡La cabeza a Mirito! ¡El remato! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Arzú, gol! ¡Se mana! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol Real Betis! Ben Castro puede llegar al gol. Rubén Castro, ¡Rubén Castro, gol! ¡Rubén Castro, ganado el gol! ¡Rubén, ven! ¡No pe... El gol, el hat-trick de Rubén Castro marca el Benítez. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol del Benítez! ¡Jorge Molina! Veñat, vuelve el balón a Veñat. ¡Gol! ¡El gol es de Veñat! ¡Sí, sí, es gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Betis! ¡Para el Betis el segundo! ¡El segundo para el Betis! ¡Romel, remata de cabeza! ¡Gol, gol, gol! ¡Micky Roque! Adelantándose a la defensa del Alcorcón Metiendo la cabeza todo lo que vuela la cazuela de la portería de Manu Herrera El tercero para el líder, el tercero para el Betis ¡Micky Roque!